Valerio en combinación con el Tato Brown que está en el área a los 38 minutos No, no se me olvide de los otros partidos, pero la cosa aquí se puso ardorosa, emotiva Asecha Valerio, arriba, parándola con el pecho empujero Se le fue, la domina otra vez, Gracián Se la llevó un 3-3, se va, se va, se va ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Gol! 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 ¡Gol, Gracián! ¡Gracián! ¡Gol! 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 que un poco se le quedaba, la buscaba de nuevo como si tuvieran a escuchar en el pie derecho, iba chocando con sus rivales, se iba abriendo a medida que se metía en el área y con un tiro cesado el segundo palo de Navarro Montosa lo dejó sin asunto para convertir Boca Juniors cuando ya no se esperaba como cosa fácil lo que merecía que de los primeros minutos del partido, el segundo gol que llega de manos de la velocidad, de la potencia, de la decisión de Graciane que convierte en el pobre estadio en una verdadera fiesta en el que nadie para de saltar y de cantar y de gritar por Boca. Boca, dos, tres, cero, Graciane, como diciendo el Pumas Rodríguez que está en la tribuna, Bumas Rodríguez que está en la tribuna, ha hecho muy buena compra, se dio cuenta, tiro libre para Boca ahora y Boca gana 2 a 6.